No sé si Si hubo algo que me haya hecho soñar En un instante todo se vuelve realidad Los pájaros de fuego se vuelven contra mí Me seca y me enciende negándome a seguir Vacío, rodeado, llorando por un siglo Vacío, rodeado, llorando por un siglo Vacío, rodeado, llorando por un siglo Todo lo que veo no lo verás jamás Extraño y condenado a no mirar atrás Los templos que vomitan Los rezos del dolor hacen reír al cielo y al mal que hay en ti Señor Vacío, rodeado, llorando por un siglo Vacío, rodeado, llorando por un siglo Vacío, rodeado, llorando Vacío, rodeado, llorando por un siglo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.